¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No conozco el miedo, lo siento ¿Qué son esas calaveras que están a la derecha? No ataca el tonto ese Una de rabia 4 de vida, veneno por 2 Dios, se ha llevado con la bola, eh No sé que son esas oleadas completadas ¡Ah, oleadas! ¡Ah, solo oleadas de bichos! ¡Qué guapo está eso! ¡Caedle a vergasos! Toma ¿Cuánto a castear? ¡Uh! ¿Por qué ataca tan rápido, tío? Aquí me tienen que dar un montón de experiencia, ¿verdad? Pues qué poco, tío Pues qué poco, coño A ver esto Arena de Tolkaz Por las espadas ¿Tenemos nuevos competidores en la arena? La arena ¿Es un recinto de deportes de sangre? Claro que sí Esta es la arena de Tolkaz La mayoría de las arenas desaparecieron junto con las viejas costumbres ¿Cómo es que esta existe todavía? Da la casualidad de que prefiero las viejas costumbres Y nadie ha sido capaz de impedírmelo Soy el maestro de juegos Laiko Aquí se os presenta el reto de vencer a tantos rivales como podáis Antes de que caiga toda la arena del reloj A los supervivientes les ofrejo recompensas y felicitaciones ¡Qué gracias, recompensas! ¡Ja, ja! Os estáis adelantando No solo sois nuevos en esta isla Sino que vuestras habilidades necesitan mejorar Lo noto En esta arena no hay desafíos sencillos Creo que no estás al tanto de nuestro pasado En cualquier caso, golem de guerra Debéis pasar más tiempo en nuestra tierra antes de poder entrar Podéis hablar con la maestra de bestias Raja Tiene mucho temperamento Pero puede ayudaros a encontrar presas que afilarán vuestras espadas Parece que tiene algo que ver con la maestra de bestias Sí, muy interesante Ahora debo despedirme de vosotros Espero volver a veros No puedo pelear La maestra esa es la que estaba en el pueblo, ¿verdad? Tesorito Tan, 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 tan Bueno, cómo me he recordado el final 10 eso, tío Increíble Para hacerle un gol en tan grande Pega muy poco, eh, amigo 22 Me he pegado Uff Toma, en todos los hicos ¡Bum! Ay, por Dios ¿Qué hay aquí? Guerrera avanzada Eso creo que es para... Para Garrison, eh Le da más poder de ataque todavía Pero le baja las defensas Armadura básica de los soldados del valle Se lo voy a poner Pedernal ¿Qué es un pedernal? Se usa junto a la yesca Para encender fuego para las antorchas Tú, 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 tú O sea, sabía lo que era un pedernal Pero quería saber Cómo funcionaba aquí en este juego Lo del perrat Uh, 31 Pega ahora, eh Enfermedad arcana De garro ¡Hasta la victoria! Llevamos los guantes, eh Están guapísimos los guantes Que me los dejó el tío ese Del capítulo anterior Que era como un boss A ver, no me hace falta Matar a todos los enemigos, ¿no? Pero bueno Puedo hacerlo Si me place Habilidades O la de rabia Que me flipa La hora de rabia Y la llamarada Venga Pura habilidad esto Lo acaba de noquear Con una sola habilidad Están rotos mis personajes, ¿no? Lo bueno es que los combates Son rápidos, eh A ver si hay ¿Sabes qué? Noto que le falta el juego Algo para acelerar, tío ¿Sabes? Para ir más deprisa Por ejemplo Aquí en el mapa mundi O en los combates Un botón para acelerarlo, tío Como en SteamWorld Quest Molaría mucho, la verdad Pero creo que sería un puntazo ¿Puedo curar a mis compañeros, tío? Bueno, pues No, no, no Bata-pum Duele, eh era oscuro fuera de combate otro teleport que no puedo activar hay un dispositivo no sé qué, parece inútil esos son los teleport seguro, para poder viajar en el mapamundi, verdad, de una zona a otra sin tener que recorrerla toda ¿cómo puedo ver qué es la habilidad que el tío tiene? ves que tiene como una máscara, ah, la máscara es sigilo, claro tú que tienes protección nada, nada por defender hasta que decida atacar el tonto este ¿qué es la habilidad que el tonto este? no está nada mal la habilidad esa de curación, eh, cuando recibes daño te curas no está nada mal la avanzada de hierro, vámonos ah, mira, mira, exploración aunque está en ruinas, la antigua escala de esta poderosa fortaleza es evidente la naturaleza ha empezado a reclamar la vieja piedra y el olor a musgo se mezcla con la brisa salada que se remolina en la entrada infestada de bandidos, es la hora de averiguar qué poder atrae a saqueadores y criminales hasta este antiguo lugar modo desafío normal heroica legendaria al morir en esta dificultad se reiniciará la mazmorra voy a probar la legendaria el modo legendario es un desafío de dificultad diseñado para llevar al límite a los jugadores más veteranos si tu equipo que ha derrotado, la mazmorra se reiniciará por completo ¿seguro que quieres cojar en esta mazmorra por primera vez en el modo legendario? voy a probarlo, tío un par de cojones, así de gordos no me caben en los pantalones al pescar tiene la dirección contraria porque no sé legendario qué es me imagino que tendrá más vida, hará más daño, ¿no? quiero probarlo, quiero un reto, tío qué bonito los escenarios, ¿eh? esta es la avanzada de hierro está bien iluminada para ser una avanzada abandonada nuestra aproximación no ha sido sutil deberíamos estar preparados por si encontramos resistencia dentro cuando no estamos preparados explórala, vale knock knock who's there? coño tanta gente, ¿no? de repente creo que le he dado, ¿no? ¡hostia! ¡mira la vida! he calculado tus posibilidades de victoria son escasas la vida que tienen todos no me lo paso en esta dificultad ni de coña, ¿verdad? vale a ver, ¿cuánto daño me hacen? por serenidad veintidós ¡cuarenta me ha quitado! ¿hola? no estoy preparado para hacerme esto cuarenta, hermano qué locura, ¿no? ¿cuánta experiencia me dan? ¿me dan más experiencia? bueno, tampoco tanta, ¿no? a ver ah, solo es un motivador vale, habilidades ¿cuál es el que me da? este y más velocidad a todo el equipo let's go billetazo, desgarro billetazo boom gastas habilidad, pierdes turno mierda veintiuno bueno, veintiuno no es tanto cuarenta son las tripas están en marcha boom ¿cómo puedo recuperar? ¿cómo puedo recuperar? ¿cómo recupero las cargas, chicos? me pierde el santuario de fuerza no, espérate déjalo ahí por si acaso porque no sé qué es el santuario de fuerza no sé qué me recupera no sé si me recuperará las habilidades o me dará vida mineral de hierro oye chirridos que salen de un sarcófago cercano esto va a ser un combate fijo oye chirridos y ruidos de movimientos interminentes que salen de este sarcófago inspeccionarlo o preguntar una vocecilla susurra ¿hola? ¿hay alguien ahí fuera? ayúdame por favor ha habido un terrible error ¿quién eres? soy un oportunista algunos prefieren el término bandido pero me parece muy negativo mis amigos y yo estábamos bebiendo anoche y bueno se nos fue de las manos ¿sabes lo que quiero decir? sigue solo necesito un favorcillo de nada ¿ves esa runa de la tapa? solo necesito que ya sabes recites unos cuantos versos impíos enciendas una vela impía o dos y luego boom seré libre ¿de dónde sacaría mis amigos un sello de resguardo impío? ni idea están locos parece que podría ser un no muerto que sacamos nosotros de esto seguro que tienes sentido de las finanzas ¿qué te parecen 100 monedas de oro? me parece poco ten cuidado no te pases la codicia romper saco pero regatear un poco no tiene nada de malo 200 monedas venga vale sabía decisión vamos al grano ¿ves la runa de la tapa? pon las manos sobre ella notarás un ligero pinchazo pero no te preocupes palabras de un antiguo idioma salen de tu lengua inesperadamente esperas que ocurra lo impresionante en su lugar oyes un gemido que parece el de una persona que tomase aliento por primera vez tras estar bajo el agua una estruñada de cantidad de tiempo el viento se remolina de forma antinatural entre los árboles circundantes y oyes secos de risas de la lejanía después solo hay silencio el sarcófago está extrañamente silencio ahora he invocado algo he invocado algún boss seguro he invocado algún boss ¿verdad? la madre que me parió bueno me he llevado 200 de oro la experiencia y el oro que consigues ¿lo mantienes? ¿por qué puedo ir por aquí? hay mucha gente aquí ¿no? dios la vida que tiene level 6 y level 7 claro ahí está el problema tío son demasiado fuertes para mí ese es el ese es el problema de vale claro tienen mucho más nivel del que yo tengo aturdido let's go vamos a poner camorrista primero no tiene maná el garrison tío ¿me va a atacar dos veces? ¿tiene dos turnos? ataque aumentado joder vaya hostia me va a pegar shit bueno le mato ahora que pedazo de hostia supongo que tú puedes matarle ¿verdad? ¿verdad? queda mágis tío habilidades o la sanadora a ti mismo ¿eh? dios gana la experiencia me preocupa solo que gana experiencia bueno se ha levantado así que gana sí casi suben de nivel ¿eh? venga hasta luego voy a ver si la fuente esa como la fuente esa me cure sería la hostia ¿eh? no no cura ¿no? poción de salud usar a ver tienen un huevo más de daño ¿no? level 5 artigo salvaje no escudo no tú favor de la naturaleza es que no vale la pena el favor de la naturaleza yo creo ¿eh? vaya hostias ¿verdad? es por el santuario de la fuerza ese ¿no? level up tío depuración rápida provocación aguijón tío pero ¿cuántas habilidades voy a ganar? provocación atrae los siguientes tres ataques vale hacia ella y reduce el daño de cada uno un 10% genera 5 sobrecargas vale los demás que habéis ganado depuración rápida elimina estos dos prejuicios de un solo aliado inflige 14 años genera 20 sobrecargas aplica un sangrado que inflige dios vale voy a por ti maldito pistolero ¿tenemos la velocidad? vale durante cuánto tiempo tengo el buffo ese tío ¿cuánto tiempo me dura ese buffo? mira cofrecito aquí hay más cosas ¿y esto qué es? oh vale son secciones pero en la primera sección no encontré nada vale vale va por secciones ¿cuánto durará? ¿en serio? ¿cuánto durará el buffo de fuerza ese tío? le reviento ojalá dure ah se me acaba de ir creo igual es tres combates han sido tres combates creo se me ha ido qué pena piezas oro ta 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 vale eh ¿tú quién eres? historia de la avanzada de hierro 12-4 historia de la avanzada de hierro crecimiento vale parece que el pasaje es un viejo libro de texto poco después de la finalización de la avanzada se hizo evidente la auténtica escala de las reservas de maná en la isla vancelor sabía que su pequeña avanzada debía crecer hasta hacer una guarnición completa para que su valiosa operación contara con la protección adecuada aunque su nombre no cambió la avanzada de hierro se convirtió en un gigantesco punto de operaciones militares en la zona las estancias se hicieron enormes y sinuosas tomando forma alrededor de las lomas cercanas y adentrándose en ellas con frecuencia el número de soldados apostados allí creció exponencialmente y la influencia de su población no tardó en hacerse notar en otros rincones de la isla con nuevas ciudades y campamentos que surgían aquí y allá la población autóctona era pequeña y aún débil por su lucha con Berus y ofreció poca resistencia al cambio ¿hola? ¡hola! guarda tus armas y no tendremos problemas no se me da bien luchar soy más aficionado al juego me siento de una manera rápida y menos sangrienta de conseguir oro ¿qué me dices? ¿quieres probar? yo tengo la dama fortuna solo se trata de lanzar una moneda nada complicado las posibilidades son del 50% lo juro por mi honor ¡atacar al Taur! ¿ya? cara a Cruz cuando estoy en el aire lanza la moneda ahora, cara has perdido ¡eh! yo he dado a la B o sea, he dado a la B para salir del diálogo no para pelear no me jodas te lo juro, tío era para salir del diálogo que putada joder 24 de veneno es que me han timado ahí me han timado, tío ahí me han timado dios bendito creo que me voy a ir a la mierda me han timado basto me han timado basto basto nada, tío yo te juro le di a la B y me salto todo lo de atacar que injusto, tío que injusto, loco que injusto, tío no, pero de todas formas no estaba preparado para hacerme una más morral legendario que paliza me han dado pero mantengo vale, mantengo la experiencia conseguida, ¿no? tengo las cargas todas listas me he ganado de volver a veros en una propuesta caseros las cloacas bajo la ciudad están infestadas de arañas hay cloacas bajo la ciudad desde luego es una de las ventajas de vivir aquí porque dice que está infestada de arañas ha bajado mucha gente siempre vuelven cubiertos de telarañas o no vuelven si me hicieras el favor de eliminarlas os lo agradecería mucho ver a ver si tenemos tiempo volven a hablar conmigo cuando estéis listos para aventuraros allá abajo a ver, ver mercancías me rentaría un equipamiento, ¿sabes? y casi de una sola pieza ¿qué tienes? que me rente, tío placas de golem de guerra reforzadas vale, esto me rentaría, ¿no? ok daño extra y vigor esto es un anillo, ¿no? un colgante vale vale ¿quiénes tienen colgantes? vale mira, un poquito más más vida más vigor más poder de ataque ok ¿nadie tiene colgantes? nada vale, pues me gustaría vender voy a vender una sola para así ver mercancías comprar tres de estos ¿no? 306 pues voy a vender yo que sé tiene una seda de estas compro tres de estas 10.000 de oro ¿quién eres? afila las armas y así se lo puedo equipar a mis coleguitas collar ah, me cago en la puta son anillos pensé que eran colgantes hostia, pero dan bastante hostia, dan mucho de todo worth it vale, está bien es que pone aquí colgante ¿lo veis? o sea, el iconito pero claro incluye también o sea engloba anillo y colgante en la misma categoría vale, vamos a las cloacas ¿es una exploración? me la pongo legendaria también cloacas de sienda peligrosa área de exploración o sea, pensé que era una mazmorra coño me han partido la putísima cara en el otro sitio el taur ese alguien estaba estudiando algo aquí pero parece que se marchó toda prisa ¿llevo 30 minutos ya? ¿en qué momento? bueno, pues completamos esto bajarse mira que anda araña de cueva level 6 pero ahora mi pregunta mi pregunta es la siguiente si yo vuelvo a la mazmorra y me la pongo otra vez en legendaria ¿los enemigos tendrán los enemigos tendrán el nivel que tenían o se adaptan a estar por encima de mi? ¿sabes? porque eran level 6 cuando yo era 4 pero ahora que soy 5 que serán 7 entonces tengo esa duda la verdad ¿qué coño? ¿qué es esto? este es la araña ¿no? pero porque esto parece una zona para dormir improvisada ¿por qué quería alguien dormir aquí? ¿quién es? es un... ay ¿por qué querría alguien dormir aquí? es un misterio oye sonidos apagados de la taberna a través de la rejilla cercana no parece nada cómodo llave de la bomba de las cloacas ves un esqueleto humano no parece que haya huesos rotos ni señales de traumatismos por ninguna parte quizás murió de hambre o enfermedad una serie de complejas tuberías lleva el suministro de agua por la ciudad como no sabes nada de fontanería decís que será mejor no tocarla ¿hay nada más por aquí? toma coño creo que vale se juntan las dos ¿no? huir es tu única posibilidad de supervivencia me gusta mucho ese ataque quita bastante 48 que barbaridad it's too late me encanta ese ataque doble muerte me ha dado experiencia extra por doble muerte creo da una refinada se da de no sé qué vale aquí hay un candelabro ¿puedo tocarlo? no ahí hay un cofre otra araña una una palanca coño coño vale vale oh dios vaya bofetón no 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 Vale, no puedo acceder ahí Supongo que será con la palanca, ¿no? ¡Coño! Solo tunea una Vale, favor de naturaleza Ola de rabia Y este Debería curar más, ¿no? Lo de la naturaleza esa Lo de que te curas cuando recibes daño Debería curarte más, coño Cura súper poco ¿Según disparo de estos? Vale Uno de vida, ¿te lo puedes creer? No, atacarías tarde, ¿no? Joder, cómo van todos a por él, pobrecito Es una cosa, defiéndete Y tú O la sanadora En él Y tú Defender Gracias De nada Joder A ver si está abierta la puerta Rompehojas Profanado Calidad azul, ¿eh? Dios, me sube todo Chaval 110 más de vida 22 de vigor 68 68 De poder de atar ¿Hola? Cualquiera sabe dónde habrá estado esto Mira la arma, qué guapa Vale, ahora puedo volver a la mazmorra En legendario Y partiras la putísima cara Toma, estuneas las dos Araya de cueva gigante Golpe de este De carro A ver cuánto le va a quitar 78 Resgarro Recarga 43 Qué bonito ¿Tienes alguna habilidad que ataque primero? No Bueno, esto Vale, bloqueados Nice Cadena de espadas De hierro De la costa A ver Un colgante, ¿no? Salud Más 50 Vigor Más 10 Por ataque Más 24 Vámonos Vámonos Me estoy equipando Que flipas aquí, ¿eh? Como pueda volver ahora A la mazmorra En legendario Y mantenga El nivel de los bichos Que tenía antes Me la paso Me la paso seguro 100% Vale, por ahí ya fui No hay nada Por aquí no hay nada Tampoco Está bloqueado Por aquí está bloqueado Conseguí una llave Esto Encontrar las cloacas Esta llave abre la puerta Cerca de la bomba de agua Que depura el agua de pozo Senda peligrosa ¿Ey esto? ¿Y este tío? ¿Y este tío? Ah, vale Bueno Porque si estoy en medio De un diálogo Me atacan, tío A tu pedales a todos Ah, no tiene maná Bueno, rajar Me da igual Uf, te la dañe Seguro que me ralentiza ¿No? Porque va a antojar Por el mismo, loco Pero porque va a antojar Por el mismo Que injusto Me cago en mi putísima Santa madre Lo que pegan, eh ¿Cómo puedo ver Que es cada Cada perjuicio, tío? ¿Cómo puedo ver Que es cada perjuicio? Ah, mira Disparo de red Reduce la celeridad De un 20% Y provoca a los enemigos Ah, provoca a los enemigos Recibe el impacto De otra red Aturdida a este personaje Ah, ok Vale, eso explica Por qué van todos A por el mismo Eso tiene sentido Puedo ver el de ella, ¿no? Vale Inmune al aturdimiento Este personaje Este personaje ha sido aturdido Y es inmune al aturdimiento Mientras él dure el efecto Vale, eso tiene sentido Calibreto No me importa Creo que hemos eliminado Todas las arañas Un trabajo repugnante Perdón, estará contento ¿Podemos irnos ya? ¿Qué tanta prisa, Grandujón? ¿No te gusta el paisaje? Eh... ¿Otra arma? Dame otra arma, loco Cristal profundo Retales Placas de muro ¿Qué me han dado? Vale, esto Piezas y no sé qué, ¿no? Vale, esto es para él Más vida Más vigor Pierde un poco de daño Pero gano defensas Y de todo Placas reforzadas Con piedras de las minas Abandonadas Esta máquina se encarga De depurar el agua potable Para la ciudad de arriba Está apagada Encenderla Ahora el agua de pozo De la ciudad Es potable Vamos ¿Yo cómo me voy de aquí ahora? ¿Tengo que ir a pie? ¿Por qué gasto esto? Porque voy a dormir ahora en la taberna Supongo que durmiendo recupero todo, ¿verdad? Vale, ya estaría El calibre es el poder de un personaje Aumenta la efectividad del daño Las curas y los escudos de daño Habéis vuelto ¿Qué habéis encontrado? Un montón de arañas Como dijiste Las hemos eliminado Y ya no deberían suponer un problema Es una buena noticia Muy buena Os invito unos tragos Aquí tenéis Triple espinazo Empanada Vale Ah, por cierto La comida La comida es un bufo, tío La tenía que haber utilizado en... En la mazmorra Gully Está durmiendo Silencio, vas a despertarla Claro, está bien Que duerme una hora más Entrenaremos a primera hora y luego saldremos Le presionamos demasiado ¿Perdón? Es una niña, no un soldado Necesita descansar ¿Cuántas niñas conoces que pueden soportar un cañonazo como si nada? Sé que crees que los guantes la protegen Y quizás lo hagan cuando los haya dominado Hasta entonces se está poniendo muy en peligro Y a nosotros también Noto una hostilidad creciente en tu tono Viste como la perseguían incluso antes de que llegáramos aquí ¿Quieres protegerla? No puedes Yo tampoco Lo máximo que puedo hacer es enseñarle lo que sé Lo que Aramus sabía Lo entiendo Es un entrenamiento importante, pero... Una hora Vale, al dormir se recuperan todos los monstruos, ¿verdad? Vale, yo lo que quiero averiguar ahora... Es si la mazmorra... Voy a averiguarlo, ¿vale? Llevamos 45 minutos de episodio, tío Me da igual Este juego me flipa Está igual , pero no, no, no... Eso, que quiero averiguar si puedo entrar otra vez A la mazmorra, el legendario Y tienen el mismo nivel, los bichos O si por el contrario Son más fuertes, ¿sabes? ¡No lamentarás! A tu casa Están a punto de level up ¿Esto qué era? Entrar, ¿esto qué era? Ah, aquí ya, en verdad Aquí ya entré, tío Pero estaba la puerta esa que no podía acceder a ella No sé cómo se accede, la verdad A ver, a ver, a ver Como estén muy por... O sea, como se pongan siempre por encima de mí Va a ser un problema, ¿no? Porque siempre serán más fuertes que yo Aquí no hay nada, creo ¡Ey! No me dio tiempo de darle a la X Level 5 y level 6 Vale, pues creo que sí que puedo, ¿eh? Hacerme esto Desgarro Sobrecarga Celeridad ¡104! ¿Estamos locos? ¿Are we crazy? Vale, aquí ahí pasa turno, bien No sé ese ataque, no veas Joder, le vuelve a atacar a él Vuelve a curarte, hermano Porque te están reventando Están yendo por él Aumenta el 70% Quiero probar esto Vale Se puede acumular, ¿eh? Hace menos daño Pero aplica el sangrado Y lo vas acumulando 24 ¡Lol! ¡Sangrado! Level 5 y se curan enteros, ¿eh? Ventajas de héroes desbloqueadas ¿Qué es eso? Eh, me han dado un anillo Me han dado toque de naturaleza Pero de nivel superior Más vigor Sí Me han dado de nivel superior ¿Qué son las ventajas esas? Ventajas ¿Qué? ¿Qué es esto? 0 de 6 6 puntos restantes Aumentar por el crítico Un 1% Aumentar el vigor Un 2% Matriz defensiva Otroga 5 sobrecarga Recibir un impacto Aumentar la defensa física Y mágica un 4 Aumentar por ataque un 3 Ahora arrasar también Fris daño extra Si el objetivo está en ignición Envenenado ¡Uh! Maestría 0 de 100 Ah, puede ser Artillería o naturaleza ¿Cómo? Vengadora o guardiana Como quiero enfocar el personaje ¿No? Tío, me equivoco al pasar de esto Y este igual Vagabundo, dice O espadachín ¡Ay, por Dios! Me hago un puto lío, ¿eh? Qué guapo, chicos Vale, pero Quería dejarlo aquí, coño Aguijón va a ser Mi nueva habilidad favorita Puede que el libreto Te he atacado dos veces Pues ya estaría, ¿eh? Lo voy a dejar por aquí Supongo que al volver Estaré en la mazmorra, ¿no? Qué guapo Tío, este juego me está encantando Espero que a vosotros también Y nos vemos en el siguiente episodio Chaito 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 Gracias.